Busco una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque sé que soy valiente, tiembla mi voz Alguien que me diga quién es quién aquí en mi alma Y tal vez hoy me descubra en esta canción Solo tú estás a mi alrededor Y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez eres mi otra mitad No me importa lo que tienes para ti No me importa lo que tienes para ti No me importa lo que tienes para ti No me importa lo que tienes para ti